Hola Venezuela, yo soy Nieves Oteldo y esto es Estrenos y Estrellas, el deslave de tejerías que ha conmocionado a miles de familias venezolanas. Ha generado reacciones de distintas figuras del espectáculo nacional. Uno de ellos fue Nacho y su esposa Melanie Mille, quienes a través de sus historias de Instagram compartieron imágenes de apoyo hacia el gentilicio aragüeño. Al igual que La Melodía Perfecta, Oscarcito, Víctor Drija, el dúo San Luis, Juan Miguel, el influencer Marco Música, así como nuestras reinas de belleza Amanda Dudamel y Ariadne Daboín, Isabel Parra y Alejandra Conde, entre tantas que hoy se solidarizan con los afectados por la tragedia. La cantante puertorriqueña Olga Tañón, que se siente orgullosamente venezolana, compartió también un video en el que deja ver al mundo la situación que actualmente se vive en el país. Nosotros, el equipo de Noticiero Benevisión, también nos solidarizamos con los ciudadanos de Tejerías y enviamos mucha fuerza a las familias que en este momento viven las consecuencias de esta tragedia natural que enluta a todo el país.